En los días previos al huracán Hillary, las costas de la península de Baja California inspiraban tranquilidad, a pesar de algunas ráfagas de viento ocasionales. Pero conforme el meteoro se acerca, se han vuelto punto de preocupación de las autoridades. El pronóstico indica lluvias y vientos de moderados a intensos este fin de semana en todos los municipios del estado. Por eso este viernes salieron desde Tijuana refuerzos militares rumbo a San Quintín, una región agrícola y turística en el sur de la península. Las labores que vamos a realizar es únicamente preventivas, vamos a desplegar, vamos a establecer coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente Protección Civil, SINAPROC también, para verificar qué actividades se pueden realizar para atender la contingencia del huracán Hillary. Son 98 elementos del tercer batallón de ingenieros de combate que pondrán en marcha el plan DN-3E. El despliegue de este casi centenar de elementos del ejército hacia el sur de la península coincide con los pronósticos que indican que lo más duro de este huracán podría pegar en esa zona. También movilizaron una cocina comunitaria, una planta potabilizadora de agua, una retroexcavadora, plantas de luz y otros equipos. Pero en el norte del estado se toman precauciones. Tijuana tiene un constante riesgo de deslaves por su topografía y la lluvia que se espera llegue el sábado por la noche y se intensifica el domingo, aumenta el peligro de derrumbes. El tema es este, la recomendación general es que a partir del día sábado se reduzca la movilidad y se resguarde la población. El gobierno estatal incluso suspendió clases para el próximo lunes y la ciudad tiene listos los albergues por si se necesitan. Aún si llega como tormenta tropical se espera una gran precipitación que puede ser grave. Aquí no ignoran que Hillary ya cobró una vida a su paso por las costas de Oaxaca.